Este año tenemos 17 conciertos en los que actuarán 18 conjuntos, entre los que tenemos 11 grupos corales, dos bandas de música, tres conjuntos musicales, cinco cantoras y cantadores flamencos y varios ensembles instrumentales acompañantes incluidos en las distintas formaciones. Creemos que no sería la misma la Semana Santa hoy en día sin su influencia. Era un hombre tremendamente prolífico en todos los terrenos. Nosotros estamos particularmente ilusionados con la cuaresma este año porque nos están dando las oportunidades de todas las cofradías y gracias al ayuntamiento de participar en su nombre en muchísimos actos, como el otro día en el Viacrucis, y estamos muy ilusionados en que le dediquen estos cinco conciertos, que nos parece precioso.